Hola. El estado laboral es promedio. Es posible que el consejo de alguien no sea adecuado para usted. Algunos problemas solo pueden resolverse mediante la experiencia personal. Si no estás seguro de si te atrae a alguien o no, puedes consultar el historial de chat. Si sientes que tu ritmo cardíaco se acelera, significa que te sientes atraído. Todavía estás bastante arruinado en este momento. El trabajo te da un salario decente. Además de hábitos de gasto científicos, rara vez te falta dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en acuario en la vibración del 3, la del esparcimiento y diversión. Todos los planetas están directos excepto Urano y Neptuno. Hoy es el día más intenso de la lluvia de estrellas de las dracónidas. Neptuno en sextil este martes de la lluvia de estrellas crea un paisaje astral intenso dentro de tu vida amorosa. Este martes trae consigo una renovación interior. Durante estos próximos días del mes de octubre descubrirás talentos ocultos dentro de ti mismo y en los demás. Hay varias situaciones que surgirán de improviso y pondrán a prueba tu capacidad de sorpresa. No olvides que durante esta etapa astral hay dos importantes planetas retrógrados y estos movimientos, uno de ellos tu regente. Pueden ser la causa de las demoras que estás experimentando en ciertos asuntos que hasta ahora marchaban bien, pero repentinamente están cobrando otro giro, diferente. No te exaspere si no te entienden bien porque hoy tus palabras pueden ser tergiversadas así que evita discusiones y argumentos con tu pareja. Nada sacarías en claro del asunto y solamente lograrías enajenar tu relación amorosa. Importante es que no prestes atención a rumores ni te dejes llevar por apariencias confusas. Este es uno de esos días ideales para disfrutar la naturaleza. Si las condiciones atmosféricas en el lugar donde vives lo permiten. Si cerca de tu casa hay algún sitio natural donde puedas caminar aprovecha bien este martes y ejercítate porque tu cuerpo lo exige y con la vibración del 3 es lo más indicado. Si estás ansioso o impulsivo dedícate a canalizar esas energías en un trabajo doméstico. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu hogar y de esa manera además de ventilar tus impulsos estarás realizando algo necesario y útil. No sigas dejando para otro día lo que ahora debes hacer. Cada momento requiere tu participación activa. Pronto contarás con recursos suficientes para poder regalarte ese viaje que tanto anhelas realizar. Hoy pon orden en tus asuntos económicos, dedica parte del día a conciliar tus cuentas y presupuestos y administrate mejor pues muchas veces el dinero aparece cuando se aclaran dudas y se ponen las cifras en su lugar. Tarot y horóscopo de hoy, martes 8 de octubre de 2024. Aries. Con Urano y Neptuno, dos astros que aumentan la originalidad y Júpiter, el maestro del éxito, influyendo en el sector del arte y la creatividad, será el momento de que te inicies en una actividad artística. Varios planetas influirán en el sector de la vida en pareja, lo que sitúa tu relación entre tus prioridades. El compartir y la ternura te ofrecerán una vida diaria feliz. Si estás soltero, si buscas compañía, ante todo será en el ámbito de la amistad donde hoy tendrás que buscar. En el plano amoroso, la fogosa sexualidad ariana lo llevará hoy a cimas de placer con tan solo permitirse disfrutar plenamente de su sensualidad. Momento propicio para conocer a la persona de su vida sin buscarla. Si es de los nativos que disfrutan del arte audiovisual, es un buen momento para ir a ver una película. No se arrepentirá. No desperdicie las oportunidades que a través de socios o compañeros puedan presentarse para afianzar su situación material y financiera. Especialmente préstele mucha atención a las palabras de Acuario en este día, aunque eso implique que deba olvidar viejas cuestiones. Haz acopio hoy de paciencia, Aries, si no se concreta esta relación que tú desearías por encima de todo. El tiempo siempre acaba poniendo las cosas en su lugar y si no llega a fructificar, no lo lamentes. Seguro que no serías feliz junto a esta persona. Mientras esperas que llegue tu alma gemela, aproveche este tiempo de soledad a diario para centrarte en otros temas y realizar los proyectos que tienes en mente. Si eres de las Aries que vive ya en una relación estable, quizá temes hablar de ciertos temas con tu pareja por temor a acabar discutiendo. Un diálogo tranquilo y sincero tendría que servir para que la relación avance a diario, pero si ves esto como imposible, ve pensando en dejarlo. No obstante, no tomes ninguna decisión sin estar bien segura. Escucha hoy a tu voz interior, te señalará el camino acertado. Hoy, tus números de la suerte serán 3-7-18-37-48. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro Hoy deberías ser cuidadoso y discreto, porque habrá personas que querrán descubrir tus planes o tus intenciones respecto a un asunto en curso. Te beneficiarás al imponer un apagón total a tus competidores. Gracias a Venus, las parejas podrán disfrutar de un día de sensualidad y gran complicidad. Las pequeñas tensiones desaparecerán y tu cielo sentimental estará muy soleado. Si estás soltero, sueña un poco para alegrar tu vida, pero ten cuidado con la euforia excesiva, que podría hacerte confundir un sapo con el príncipe azul. Así como en la relación con su pareja, la configuración astral le dará empuje para cometer todo tipo de excesos en las comidas. Tome las riendas y procure que el erotismo tome la delantera. Usted sabe cómo hacerlo. La de hoy puede transformarse en la noche soñada. Las finanzas de los nativos pueden experimentar movimientos positivos si actúan con la sensatez de que puede hacer gala el conservador Tauro. Todo lo que se relacione con sus intereses materiales cuenta en esta jornada con grandes posibilidades de éxito. Solo hay que perseverar. No descuide su salud por ocupado que esté. Cuenta con aspectos planetarios que lo harán proclives a afecciones de la garganta y los bronquios. Hoy, tus números de la suerte serán 625-4143-44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Procura hacer hoy borrón y cuenta nueva, Tauro, sobre este tema que te molestó de tu pareja o no podrás disfrutar del día como te mereces. Pasa del rencor porque la más perjudicada a diario por esta causa eres tú misma. Probablemente el primer sorprendido sea precisamente tu amor y sabrá valorar tu gesto. Sin embargo, hazlo solo si lo sientes. No es necesario que olvides. Basta con que relativices lo que desató tu enfado. El día de hoy se anuncia intenso y quizás ciertos acontecimientos pongan tus nervios a prueba. Mantén la calma y lo superarás con nota. Te sientes en buena forma pero estás a la que salta. Tu sensibilidad te juega malas pasadas a diario, Tauro, especialmente cuando no ves venir a quienes se acercan a ti con intenciones poco claras. Aprende a no confiar en todo el mundo. Selecciona mejor a tus amistades. Géminis. Tu tendencia a la compasión se fortalecerá. Es posible que esto te lleve a preocuparte demasiado por los demás, hasta el punto de imponerte pesadas cargas. Los nativos de Géminis que viven en pareja encontrarán algunos problemas en su vida sentimental. A algunos les puede resultar difícil aceptar el deseo de independencia o el deseo de cambio que siente tu pareja. Si estás soltero, no cuentes con las estrellas para hacer latir tu corazón porque realmente habrá muy pocas posibilidades de que hoy encuentres un amor loco. Si se encuentra en una relación de pareja y realmente la valora, no caiga en tentaciones pasatistas que luego podrán provocarle disgustos. Evite transformar relaciones laborales en vínculos personales que luego pagará muy cato. El deseo de dejarse llevar por los impulsos más repentinos y descabellados se apoderará de más de un nativo de este signo. Consejo, serenidad y autocontrol. Usted sabe muy bien cuando lo que se comenta bajo un aspecto inocente puede resultar agresivo a otros. Trate de evitar el sarcasmo si quiere que se mantenga el clima de calma que impera en su entorno social. Ahorre palabras. Es el día para poner en práctica esto. Te has levantado hoy, Géminis, con la vena romántica a tope y tendrás deseos irrefrenables de sorprender a tu pareja. Quizá con una velada especial donde las pequeñas atenciones sean protagonistas y alimenten la pasión. El contacto físico, las caricias, son especialmente importantes en una relación y la intimidad es sagrada. Encuentra a diario tiempo para el amor. Tampoco es necesario esperar a la noche para expresar tu sentir. Cualquier hora es apropiada cuando la llama se enciende. Si todavía eres un corazón solitario, busca personas sensibles y encontrarás a alguien con tus mismos deseos de intensidad emocional. Concéntrate hoy en tu respiración. Géminis, nada te ayudará más a mantener una excelente forma psíquica y emocional a diario que los ejercicios de inspiración y expiración. Respirar bien es un arte y se consigue fácilmente cuando corres, vas en bici, bailas o practicas algún otro ejercicio aeróbico. Hoy, tus números de la suerte serán 23-31-32-42-48. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Te quedarás en tu rincón, solo y triste, porque tendrás la impresión de que todos te odian. Pero ten por seguro que será solo una impresión. Para los cáncer que viven en pareja, el día será emocionante y te reservará sorpresas. En las parejas que llevan mucho tiempo habrá un resurgimiento de la ternura. Y las parejas que tienen dificultades, en la mayoría de los casos, decidirán arreglar las cosas sin ceremonias. Si estás soltero, no seas demasiado tímido si te encuentras cerca de una persona que te gusta. Hoy, tus números de la suerte 320-23-29-39. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Aunque a cáncer los cambios suelen producirle terror, debería permitirse alguna innovación en su apariencia. No sea conservador. En el ámbito familiar sufrirá un cierto abandono. Tanto usted como su pareja están atrapados por otros intereses y han dejado relegado el hogar a un segundo plano. No se sienta culpable por lo que acontece. Ambos buscan alimentar otras necesidades, también muy valiosas para el desarrollo individual y de la pareja. Como cangrejo típico, es probable que parezca con sus hijos como una gallina con sus pollitos. Pero recuerde que hay que poner límites y que es una forma de educarlos para el día de mañana. Te espera hoy una bonita historia, cáncer, si sabes abrir tus puertas al amor. Llevas ya tiempo huyendo de la felicidad a diario por miedo a perderla después de encontrarla, como quizá te ocurrió anteriormente. Tu pasado sentimental está entorpeciendo un presente prometedor. Déjalo atrás, pasa página y empieza de nuevo. Y si eres de las cáncer que está en una relación amorosa, es probable que no puedas desprenderte de este espíritu posesivo que te ha causado ya algunos problemas. No confundas amor con dependencia. Si tu chico no te llama a todas horas, acéptalo como algo normal. Dale libertad para que haga lo que sienta y saldrás ganando. En el plano profesional, cáncer, no te amargues el domingo pensando en que tu trabajo no te llena. Si es así, proponte hoy buscar a diario nuevas oportunidades. Mantén tus objetivos y sigue trabajando para alcanzarlos. Leo. Deberías demostrar siempre rectitud y honestidad. Incluso si los métodos tortuosos te parecen más eficaces, éstos podrían volverse en tu contra. Es probable que tu vida de pareja te resulte monótona. De momento, la relación con tu pareja no será muy cálida. Y si además tratas de estar en casa el menor tiempo posible, evidentemente eso no ayudará. Venus permitirá a los solteros Leo pasar a la acción y vivir una experiencia profundamente conmovedora y feliz. No hará falta más para que se enamoren. Hoy, tus números de la suerte serán 2-4-12-27-31. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Hoy no se comprometa hoy a ver gente. Todo lo que querrás será quedarse holgazanamente en su casa. Dormir y ver películas serán un gran plan. Si no puede hacerlo de inmediato, organice su día para contar por la noche con unas horas de relax para implementar sus deseos. La luna ariana lo hará sentirse lleno de energía y de vitalidad. Además, la presencia de Mercurio en Sagitario será óptima para la seducción. Ponga en práctica todo su arsenal de romanticismo porque hoy tiene serias chances de conocer a una persona que le cambiará la vida. Si usted ya está en pareja, una buena velada rodeada del amor y los afectos de sus seres queridos será la forma más indicada de pasar el día. Valorarás hoy positivamente tu situación de libertad sentimental, Leo, sin ataduras ni responsabilidades sentimentales. No te gusta tener que rendir cuentas a diario a quien sea. Si te sientes feliz así, no hagas caso de quien te pregunta siempre por si te has enamorado o se entrometen en tu intimidad diciéndote que se te va a pasar el arroz. Haz siempre lo que sientas, ignorando estos comentarios maliciosos. Pero si eres de las Leo que está hoy en pareja, es necesario que esto sea por buenas razones. No confundas nunca amor con piedad. No te quedes junto a alguien solo porque te da pena, es de las peores cosas que podrías hacerle. No solo te estás perdiendo tu oportunidades a diario, también se las haces perder a él. Cuando el amor se termina, solo queda la sinceridad y la valentía para afrontarlo. Virgo, hoy deberías atrincherarte en casa porque esta semana no será propicia para las relaciones sociales. Solo te sentirás a gusto con algunas personas. Con ciertas estrellas influyendo en el sector de la vida en pareja, no te mostrarás muy consistente. Y tu pareja será quien, lamentablemente, pagará el precio. Muy cariñosa en unos momentos, rayando en la indiferencia en otros momentos. Si queréis permanecer juntos, tendréis que ser más predecibles. Si estás soltero, tendrás más posibilidades que de costumbre de tener un gran encuentro romántico. El equilibrio y el profundo deseo de gozar de los aspectos más sensuales de la vida se apoderan hoy de los nativos de Virgo, gracias a la fin luna. Es momentos de planear una velada romántica que su pareja no olvidará en mucho tiempo. Anímese y de ese lugar para por fin quebrar las reglas. El asesoramiento que usted le ofrecerá a Tauro no será en vano. Más adelante, su compañero de tareas Taurino le agradecerá los acertados consejos que usted ha sabido darle. Su manejo adecuado del esfuerzo y el tiempo invertido le permitirá alcanzar los objetivos sin desgastes inútiles ni pérdidas innecesarias. Evita hoy, Virgo, sentir ese temor absurdo que experimentas a diario, a confesar tus sentimientos y tus emociones a tu pareja. Es el momento idóneo para expresarle la naturaleza profunda de tu amor. Si eres un corazón libre, probablemente te estás sintiendo muy atraída por una persona de tu entorno. Si le confiesas tus sentimientos, su reacción será positiva. No esperes más. Reflexiona hoy sobre las posibilidades que tienes en tu trabajo actual. Estás muy valorada y están pensando en adjudicarte más responsabilidad. Esto supondrá expandir tus horizontes profesionales y también implica un aumento de salario. El único punto negativo, Virgo es esta ansiedad que experimentas a diario. Hoy un paseo en plena naturaleza te ayudará a relajarte. También te será de gran utilidad recurrir a los aceites esenciales a diario. Los tratamientos naturales mejorarán tu sistema nervioso y te devolverán la calma. Hoy, tus números de la suerte serán 329354247. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Este va a ser un día fructífero si tienes pasos delicados que dar. No dudes en intervenir. Podrás encontrar las palabras que necesitas para convencer a tus interlocutores. Libra. En cuanto a tu vida de pareja, estarás decidido a olvidar temporalmente tu sentido del deber y tus grandes principios para regalarte un poco de recreación. En resumen, si se presenta una aventura prometedora, difícilmente estarás dispuesto a resistir la tentación. Si estás soltero, vivirás el día a día y difícilmente pensarás en sentar la cabeza. En el plano amoroso, corre el riesgo de que le descubran tratando de instalar trampas, lo que le acarrearía un descrédito realmente lamentable. Téngalo presente en cada una de las situaciones que pudiesen presentársele en el día de hoy. No se tiene y recuerde el consejo. Además, en esta jornada fracasarán todos sus planes y proyectos a causa de la fuerte oposición de la luna. Trate de cultivar su natural buen humor y simpatía para enfrentar los desatinos que puedan cruzarse hoy en su camino. Es la mejor respuesta que puede anteponer a lo que los astros le deparan. Se te presentará hoy, Libra, una ocasión fantástica para atraer la atención de la persona que te gusta. Sin embargo, estás tan absorbida por tu rutina que puede que la oportunidad que has estado esperando a diario acabe pasando de largo. Ya te ha ocurrido en otras ocasiones. Mantén los ojos abiertos o cuando te des cuenta te lo tomarás a la tremenda. Si encontrado ya a tu alma gemela, no lo des todo por hecho. Intenta seguir seduciéndole a diario. Así es como se construye una pareja sólida, manteniendo vivas la ilusión y la pasión. No olvides hoy, Libra, que las oportunidades de negocio pueden surgir donde menos te lo esperas. Aunque sea festivo no cierres las puertas a alguna opción que podría presentarse. Desconéctate hoy de todos los problemas y centra tu atención en ti misma. Aprende a cuidarte. Hoy, tus números de la suerte serán 20-32-36-42-48. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy deberías ser prudente en tus relaciones sociales para evitar una posible riña. Escorpio, guárdate tus ideas para ti, no las expongas y sobre todo no las impongas. Por otro lado, escuche atentamente lo que dicen los demás. Las tendencias astrales indican que probablemente encontrarás una persona hacia la que tendrá sentimientos muy profundos pero más platónicos que físicos. A menos que te sientas atraído por alguien que, aunque realmente le gustas, tal vez no pueda satisfacer tus deseos porque ya está comprometido con otra persona. Hoy, tus números de la suerte 29-21-32-47. El marrón fuerte será tu color de la suerte. El amor, gracias al respaldo de Venus, lo sacudirá como una tempestad y lo incentivará a retomar una vocación que tenía postergada. Permítase actuar con total libertad y reconocer en su pareja a una persona que lo motiva y lo lleva hacia adelante. Aproveche el despertar de su vocación y no permita que se vuelva a dormir. Además, bajo los influjos astrales imperantes, tendrá ganas de huir de todo lo que le parezca rutinario o aburrido. Modere su impulsividad y entienda que el mundo en el que vive se nutre de rutinas. Mantenga la calma y trate de no patear el tablero en este día. Los astros potencian hoy tu poder de seducción, Scorpio. Si eres un corazón libre, sentirás que atraes muchas miradas. Solo tendrás que elegir, pero has de hacerlo sin prejuicios. A diario evita los impulsos y no te quedes en lo superficial. Procura conocer mejor a tus pretendientes. Y si estás ya en pareja, recuerda que lo mejor para estrechar lazos es poder comunicarte con tu amor sin reservas. Hablar con él de tus emociones, tus frustraciones y tus sueños. Si te comprende y comparte también esta forma de sincerarte, es que has dado en la diana. Estás ahora en plena forma tanto en el plano físico como en el psíquico. Para conservar este dinamismo a diario, Scorpio, no todo ha de ser actividad. Introduce pausas en todas partes. Descansar hoy te servirá también para recargar pilas, que buena falta te harán mañana. Sagitario. No estarás dispuesto a perdonar. Pero al pensar en vengar el daño que te han hecho, solo mantendrás tus heridas y te harás infeliz. Con las perturbaciones astrales del día, es seguro que la armonía sentimental hoy será precaria. Ten cuidado y no vayas más allá de un simple altercado. Sobre todo, evita hablar de separación o divorcio como una amenaza. Corres el riesgo de darle la idea a tu pareja. Si estás soltero, el amor será el punto fuerte de este día que promete ser cálido. Brinde su opinión o de un consejo solo si se lo piden. Puede resultar una actitud irritante que se ponga en el papel de gran maestro y usted sabe que esto no es tan difícil de que suceda. Trate de controlar sus palabras y en muy especialmente la forma en que se exprese durante esta jornada. Haga frente a los rivales que pretendan dañar su amor propio y convertir el fuego sagitariano en simple humo de llamas extinguidas. No permita que nadie vaya en contra de su propia naturaleza. La energía hoy no será la suficiente. No se obligue a salir por darle el gusto a ese amigo. Hoy, tus números de la suerte serán 1 13 38 39 48. El gris fuerte será tu color de la suerte. Después de atravesar un periodo complicado con tu pareja, Sagitario, hoy estás desconcertada. No sabes en qué punto se haya vuestra relación. Aunque tengas ganas de iniciar una charla que acabaría en discusión, proponle una salida o un largo paseo. Dedica este día festivo a reflexionar sobre la situación. Y si eres un corazón libre, pero igualmente desconcertado, no te lances ciegamente en una nueva relación. Antes necesitas saber lo que esperas verdaderamente de la persona con quien quieres compartirlo todo a diario. Sólo así te asegurarás de elegir acertadamente. Por otro lado, Sagitario, te sentirás hoy en plena forma y lista para cualquier reto. No conviertas tu paseo dominical en una maratón. Te conviene relajarte para poder disfrutar a diario de este bienestar físico que hoy experimentas. Sólo así afrontarás mañana en perfectas condiciones el trabajo que te espera. Capricornio. Hoy con tus amigos vivirás en un clima de cálida complicidad, en una atmósfera que sabrás ser acogedora y llena de vida. Capricornio, sabrás hacer de la vida en común una maravillosa aventura, buscando romper con la rutina. En cuanto tengas la oportunidad, involucrarás a tu pareja en tus proyectos y así fortalecerás tus lazos de complicidad. La felicidad brillará en vuestro cielo astral con una intensidad muy especial. Si estás soltero, dejarás tus inhibiciones a un lado y vivirás al ritmo de tus emociones. Vuele alto. Piense que es una cabra que puede volar. Abra sus alas y remóntese al éxito. Sepa aprovechar la buena fortuna. Ni se le ocurra perder un segundo haciendo cálculos y elucubraciones. Libra buscará su apoyo y dirección. En su haber tiene múltiples cualidades que lo hacen muy buen amigo y excelente colaborador para cualquier actividad en equipo. Aproveche la buena disposición que tiene para tratar con el público, delegándole todo lo que se relacione especialmente con este tema. Bajo los influjos de la luna podrían surgir algunos inconvenientes domésticos. No se deje abrumar por ellos e intente resolverlos. Hoy, tus números de la suerte serán 11-21-22-24-26. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. El amor surgirá hoy, Capricornio, en algún lugar insospechado. Quizá no sea una pasión arrolladora, pero puedes vivir una bonita historia y compartir momentos de gran felicidad. Si estás en pareja, es probable que tu relación esté pasando por una fase de medias tintas y quizá estés dudando de haber elegido bien. Se trata de una situación pasajera, no tendrá consecuencias irreparables. Se trata de algo cíclico, se puede estar al 100% a diario y esto le pasa a todo el mundo. Confía hoy en tu buena elección y ten paciencia hasta que el temporal amaine. Cuida de que tu amor propio no te juegue una mala pasada, Capricornio. Para ti no es fácil aceptar las críticas, aunque sean fundadas y constructivas. Planteate que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Acepta que tal vez estás equivocada y corrige lo que puedas. Acuario. Hoy te apetecerá quedarte tranquilamente en casa. Necesitas tiempo para ti para ordenar tus ideas. Acuario, deberías ser más respetuoso con la libertad de tu pareja. Si sientes que hay incertidumbre en tu relación de pareja, haz el esfuerzo de hablar de ello con franqueza y calma, en un diálogo donde todos expresen sus aspiraciones y sus sugerencias para mejorar vuestra vida en común. Si estás soltero, Venus te brindará oportunidades increíbles y podrías tener la cita de tu vida. Hoy, tus números de la suerte serán 2-16-30-42-44. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Ya sabe que si se maneja con habilidad, cuenta con importantes perspectivas en todo lo que se refiere a las metas profesionales. Es un buen momento para lucirse con la entrega a tiempo de las tareas encargadas por sus jefes directos y sumar puntos. Le hará muy bien ver a ese amigo que está pasando por problemas parecidos a los suyos. Es casi como poder verse en un espejo. Usted quedará atrapado por la seducción de Libra, a la vez que el hijo de la balanza encontrará inmenso placer en las constantes innovaciones que usted impone en los momentos íntimos. Ni la monotonía ni el aburrimiento podrán introducirse en sus vidas y sabrán respetarse gustos y necesidades. Estás experimentando hoy, Acuario, una sensación de agobio debido a la actitud de tu pareja, que está demasiado pendiente de ti a diario. Necesitas más espacio e intimidad para que esta relación funcione. La única forma de conseguirlo es hablar y explicarle sinceramente lo que te molesta. Si no consigues que lo entienda, pregúntate si vale la pena seguir con una relación que no solo no te hace totalmente feliz, sino que te incomoda. Si decides hablarle, sé diplomática, intenta que comprenda que tu planteamiento es positivo. En tu círculo social eres una persona indispensable. Pregúntate también si te encuentras más a gusto con tus amigos que con tu pareja. Tu salud, Acuario, será hoy el reflejo de tus emociones. Ten en cuenta que tus pensamientos tienen un impacto sobre tu bienestar físico. Mantente positiva a diario y esto también tendrá consecuencias en tu bienestar psíquico. Pisis. Hoy tu dinamismo y vitalidad descenderán. Pero, en cambio, en lo que se refiere a los asuntos del corazón habrá un aumento muy claro del entusiasmo y del optimismo. Si te has adaptado a una determinada rutina durante varios meses, te contentarás con tu soledad o compartirás con tu pareja una vida cotidiana invadida por responsabilidades, y ya no te sentirás satisfecho con ello. En cuanto a los pisis que están solteros, tendrán muchas posibilidades de encontrarse con alguien que despertará su interés. Hoy, tus números de la suerte serán 10-11-32-33-34. El verde fuerte será tu color de la suerte. No sea tan complaciente con ese hermano que al final nunca cumple con lo que promete. Señálele su disgusto sin enojo, pero con firmeza. Cáncer se considerará dichoso de contar con la amistad que Pisis le ofrece. Las agotadoras jornadas de estudio se vuelven amenas cuando dos personas de estos signos las comparten. Una bella relación que facilita a ambas partes el logro de los objetivos individuales a través de un fin común. Valore esta relación. Deje de andar por las nubes y disfrute más de las cosas buenas que le ofrece la vida. Abandone el ostracismo y asómese al mundo. Hay algunas cosas dignas de ser vistas. Experimentarás hoy, Pisis, una necesidad imperiosa de tener tiempo para ti misma. No importa si estás en pareja. En el amor a veces es importante tomar una cierta distancia para luego reencontrarse. Este alejamiento temporal te permitirá ver también hasta qué punto cuentas con la persona con quien compartes tu vida. Si eres un corazón libre, aprovecha esta libertad y tu independencia a diario para reconectar contigo misma antes de lanzarte en busca de una nueva aventura sentimental. Hoy revisa también tu dieta de diario, Pisis, porque quizá te excedes en alimentos poco recomendables, grasas y dulces son tu perdición. Te cuesta tener la fuerza de voluntad suficiente como para pasar de ellos. Sin embargo, si quieres mantener tu vitalidad, deberás moderar bastante su consumo diario. Si te sientes fatigada o baja de energía, ya sabes a lo que es debido.